En el plano local y en otra información, la Oficina Senatorial de Espaillat y la Universidad de España, Universidad Complutense de Madrid, realizan una exposición que culmina con un curso-taller de fotografía paisajística impartido por la doctora Karina Narpier, en donde 66 artistas del lente aprendieron y lograron realizar una hermosa exposición sobre los bellos paisajes de la provincia de Espaillat y zonas aledañas. El paisaje de la provincia de Espaillat a través de fotografías, del lenguaje visual de la fotografía, pero que sea un lenguaje visual profesional, con cámaras profesionales. Nadie podía participar en el taller si no tenía cámara profesional. No podía ser con cámaras de celulares, tenía que ser cámaras profesionales. Y entonces creíamos que iba a reducirse el número de participantes por eso y la gente lo que hizo fue que se sacrificó y buscó cámaras profesionales. Prestada, comprada, como sea, pero adquirió cámaras profesionales. Agradecer al doctor José Rafael Vargas el haberme traído fue de Mauritania. Yo vine de África Subsahariana a Madrid y Madrid aquí. Fue un viaje tortuoso, pero ha valido la pena haber tenido el resultado que hemos tenido en estos momentos. A ese jurado, que sin ellos yo no soy nada, ese jurado es parte de mi vida y de mi trayectoria porque siempre me apoyan en todas las actividades que yo hago. Así que por favor, otro aplauso para el mundo. Y lo último que nos queda por decir es que la ONU necesita el material digital porque esto es una manera de poder enseñar en siete años si nuestros recursos naturales estarán iguales a sí mismos. Depende de nosotros que en siete años cada una de esas fotos, de esos paisajes, perdón, esté perenne todavía. Excelente actividad y este curso de fotografía organizado por la oficina senatorial de Espaillat donde jóvenes, hombres y mujeres que son amantes del arte fotográfica tuvieron la oportunidad de hacer este curso. Y en ese día, que fue el pasado sábado, en el club recreativo, pues se le entregó a cada uno su diploma. Alex participó conjuntamente con Lisandra Belgeres y de verdad que fue una exposición muy bonita y creativa. Mira, la exposición va a estar abierta según comunicó el senador, estará ahí en el Salón Grande del Club Recreativo hasta este viernes, o sea que usted puede pasar por ahí y ver la exposición, ver las fotografías y lo inmenso que es la provincia de Espaillat y lo hermoso que es la provincia de Espaillat a través de estas cerca de 70 fotografías de los paisajes hermosos que nos da la provincia Espaillat. Y algo muy importante es de cómo gente que era apasionado por la fotografía pero no había tenido la oportunidad de realizar este tipo de cursos logró titularse de una universidad de Madrid a través de la oficina senatorial de Espaillat y validar los conocimientos y validar un poco más técnico esa pasión que tenía por la fotografía y sobre todo que va a servir como testimonio de lo hermoso que es la provincia Espaillat a través de imágenes. Recuerde que todas las informaciones, reportajes, entrevistas que presentamos aquí usted puede accesar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, cada día son más las personas pues que a través de esa vía nos miran, si no tienen tiempo de verlo a través de su televisor lo hacen a través de nuestras transmisiones en vivo en Facebook Live y también en YouTube. Porque una sola pantalla no es suficiente Entre Jerez en las redes sociales Entre Jerez en familia